Bueno, un saludo muy especial, Osvaldo, un saludo especial para vos, hombre, y gracias por acordarte. Y un saludo especial para toda la fanaticada, la hinchada del blanco blanco. Veinte años, veinte años ya de grandes recuerdos, de grandes experiencias, lo que significó no solamente para nosotros, para nuestras familias, sino para un pueblo como Manizales, para Colombia, de ese logro tan grande que se tuvo hace veinte años. La verdad que era un sueño que todos, todos futbolistas hoy en día también, creo que añora. Tuvimos la fortuna de estar hace veinte años, en el 2004, en esta misión. Bueno, gloria a Dios se nos dio y se logró conseguir esa anhelada copa. Y después de esos veinte años han transcurrido muchas cosas, experiencias, la gente reconoce donde vamos, a cualquier parte del país, la gente del fútbol valora mucho esto, en especial la gente de Manizales, cuando voy por allá, verdad que el aprecio y el cariño es extraordinario. Entonces, muy agradecido, muy contento con la vida, con Dios en haberme permitido vivir esto. Todavía lo seguimos viviendo con todos estos pequeños detalles. Y bueno, dándole un mensajito también a los directivos del Once Carlos, de que valoren más el equipo, de que luchen más por el equipo. Es una plaza que, digo que la mayoría, el 80% de los futbolistas quieren jugar allá. Entonces, aprovechemos una mejor. Un equipo que tiene todo, tiene una buena sede, tiene un buen estadio, tiene una buena hinchada. Entonces, apoyemos más al equipo para que siga siempre, cada año, en las primeras posiciones. En temanos, Baldo, muchas gracias. Vuelvo y te repito y listo, siempre la orden, hermano. Y muchas gracias por acordarnos de nosotros. Gracias. Gracias.